Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso Innovación con Recursos Educativos Abiertos. En esta experiencia que estamos acompañados de un gran equipo distribuidos en todo el mundo, vamos a tratar de construir actividades interesantes para los participantes con miras a que se lleven innovaciones educativas a sus ámbitos formativos. Entramos en esta ocasión al tema 1 y en este tema me voy a mover en cuatro elementos. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el contenido, el método y la evaluación? El objetivo es que vamos a analizar diversas antecedentes y temáticas sobre el movimiento educativo abierto, con un énfasis muy especial en los recursos educativos, con el fin de que el participante detecte una posible innovación que puede él llevar a cabo en su proceso formativo con recursos educativos abiertos. El contenido que nosotros vamos a estar revisando, Versa, sobre antecedentes en la temática del movimiento educativo abierto, en qué consiste este movimiento, cuáles son las implicaciones para los ámbitos educativos y hacia dónde van las tendencias en esta área. Ese va a ser nuestro contenido. Y para ello vamos a estar trabajando con varias actividades. Por un lado vamos a empezar preguntándoles a los participantes su opinión sobre la temática. Posteriormente vamos a revisar qué opinan los expertos al respecto. Posteriormente vamos a revisar qué opinan los expertos al respecto.